¿Qué es el torneo más importante de la pandemia? Las ligas del mundo con Estados Unidos un mes. La verdad es que la gran mayoría de las cosas son muy positivas. En un año de mundial que tenemos que estar todos muy unidos con la selección. Estamos todos comprometidos con la selección. La selección es la única, la selección que va a tener más días antes de su partido, de todas las selecciones que van al mundial, gracias a los dueños de la Liga MX que así están apoyando a nuestro equipo. Tenemos que ir con todo. Gracias.